Música Muy buenas gente, bienvenidos a que estamos con un nuevo video para el canal esta vez de Minecraft Y esta vez estamos en el enlace 18W09A de Minecraft número 13 Y voy a hacerles una review de las nuevas cosas que han añadido Así que vamos con el video En los cambios del enlace 18W09A Los ruinas que se han agregado son las nuevas ruinas marinas Existen dos tipos de ruinas Las ruinas marinas frías que se encuentran en los mares fríos y helados Las ruinas marinas cálidas que se encuentran en los mares cálidos y templados Las ruinas marinas de los mares helados están hechas de ladrillos Ladrillos, ladrillos rotos y ladrillos morgosos También tienen magma bloques que atraen magma bloques que te pueden jalar el de arco Y también contienen un cofre que trae cosas como carbón, trigo y una caña de pescar Que tiene como un encantamiento la caña de pescar Puede ser condición, toque de seda, eficiencia y rompibilidad También las ruinas marinas de los mares helados También las ruinas marinas de los mares helados pueden contener lámparas de prismarina Las ruinas marinas de los mares cálidos también contienen tesoros Cofres con cañas, con carbón y con trigo También tienen lámparas de prismarina También tienen magma bloques Las ruinas están hechas de arena El bloque de arena El bloque de arena Arena cincelada, arena pulida y cosas así de arena Pura arena Arena, arenisca, arena cincelada y cosas así También pueden aparecer dentro de las ruinas marinas Como por ejemplo esta Los corales Vienen en cinco colores Azul, rosa, morado, rojo y amarillo Encima de los corales Se pueden plantar algas Y hierba marina Si ponemos un coral Fuera del agua Se morirá porque requieren del agua para sobrevivir Ese coral no se pasará a ser un deaz coral O sea un coral muerto También han arreglado el glitch de los cofres Y bueno, sólo del cofre normal Y es que ahora cuando lo ponen dentro del agua Se ve bonito O sea ya no se ve como antes Que es así, que se ve con estas cosas raras Sólo lo han arreglado en el cofre normal Porque el trapeche O sea el cofre trampa y el cofre dent Siguen ahí con esa cosa Esa capa rara protectora Que lo protege el agua para que no se mojen Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Compartan y comenten Comenten que les ha parecido Para saber si el video les gusta Y hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!